Dime, ¿por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime, ¿por qué te niegas a escuchar? Aún queda alguien que tal vez rejará. Dímelo, Dios, quiero saber, ¿dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Dime, ¿por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime. Dime, ¿por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radiactivas? Dime. Dímelo, Dios, quiero saber. Dime, ¿por qué te niegas a escuchar? Aún queda alguien que tal vez rejará. Dime, ¿no, Dios, quiero saber? ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez lo sabrá. Pero yo no Dime, que la gente no sonríe Que las almas en las manos Que los hombres mal heridos Dime, dime Que los niños maltratados Que los tiempos olvidados Que los sueños prohibidos Dime, dime Que los cielos ya no lloran Que los ríos ya no cantan Que los...